ZOMBI APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos acá de nuevo, como pueden ver Si se están viendo todos estos videos enseguidillas van a ver que los grabé todos seguidos, ¿no? Pero si ustedes están viéndolos separados, ¿no? Pues no lo notarán Por la hora, digo, ¿no? Por la hora Bueno, acabamos de hacer la review de SnapTube Y lo que vamos a hacer ahora es una especie de review de RingDroid ¿Por qué? Porque acabo de descargar una canción Entonces ya que estamos, entramos aquí a RingDroid Y como podemos ver, nos salen todas las canciones y todos los archivos de audio Que tenemos en el móvil Bien, podemos tocar aquí si quieren Y podemos ver qué sonidos queremos que se muestren, cuáles no Tocamos en la lupa y podemos buscar manualmente Entonces, la canción que yo descargué No me lo llamaba, pero era de editor Ahí está, editor huye Como pueden ver, se encuentra súper rápido Entonces le tocamos ahí y se va a tomar un poquito de tiempo Dependiendo de lo que pese la canción Para cargarla en el editor Sepan que este editor es exclusivamente para hacer Archivos que nosotros vamos a usar a modo de notificación O de llamada, ¿no? Y ustedes dirán Pero dicta, ¿qué tiene que ver esto con los vídeos? Es que nada En realidad no tiene nada que ver Pero como está ahí dentro de mis aplicaciones que uso para editar Y no quería dejar ninguna afuera, ¿no? Aparte de paso, ¿no? Si en algún momento quieren ustedes hacer un tono de llamada o algo Pues genial Como pueden ver Y bueno, tengo el micro O sea que eso me anulará Me anulará el sonido, ¿no? Pero bueno, no hace falta en realidad a ustedes que lo escuchen Ustedes pueden mover aquí el cursor Como ven, este El de la derecha maneja lo que es la Prolongación del audio que vamos a hacer, ¿no? El formato de audio Y este, el de la izquierda, directamente el cursor, ¿no? De donde lo queremos Lo que podría hacer yo ahora es cambiar de micro A ver Ahí está He quitado el micro para que puedan oír, ¿no? Entonces Vamos a subir el volumen Porque no lo vamos a subir tanto Porque los voy a dejar sordos Ahí Creo que ahí está Bueno, como ustedes pueden ver Si quieren tocar O sea, para saber más o menos en qué parte del vídeo están De la derecha Pueden tocar en cualquier lado Y me van a empezar a reproducir En donde sea que hayan tocado Entonces, bien Si ustedes ya saben, ¿no? Del fragmento Y no les hace falta escuchar Pues pueden escribirlo aquí abajo, ¿no? Y automáticamente Lo llevará, ¿no? O sea, este está hecho en segundos, ¿no? Sepan Está hecho en segundos para que ustedes lo puedan ubicar más rápido Entonces, si ustedes quieren poner, por ejemplo, no sé El segundo 50, ¿no? Ahí directamente lo encontrará Si quieren poner el segundo 150 No No lo encuentro así porque esto va Ah, sí Sí lo puso acá adelante Solo que Claro, quedó así porque está al revés, ¿no? Pero bueno Entonces Aquí Cuando cambien el fin Se lo va a poner bien, ¿no? Se lo va a poner en el segundo 50 Por así decirlo Y vamos a buscar Esta parte Vamos a tomar Esa parte que dice Uye Que me parece buena Entonces Creo que era Esta Como pueden ver Pueden achicarlo todo lo que quieran Creo que era por ahí Esto, ¿no? Y ahora ponemos el cursor por ahí Y tenemos ese fragmento, ¿no? Que queremos de la canción Entonces Aquí, bueno Arriba tienen el botón de reiniciar Aquí tienen una leve guía Que les va a enseñar Y entonces aquí le damos a guardar Ponemos ahí en guardar Aquí podemos elegir si lo queremos De tono de llamada El formato va a ser el mismo Pero ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se va a almacenar? Si nosotros ponemos tono de llamada En la sección del móvil Donde tenemos todos los tonos de llamada Va a aparecer Y luego a la hora de ubicarlo Para aplicarlo Va a ser más rápido Yo lo voy a poner Como pueden ver Lo podemos poner de alarma Directamente lo podemos poner como música Por si queremos acortar un tema Si tenemos, no sé Uno de esos típicos temas De una hora Y solo nos gusta una canción Pues veamos aquí Extraemos esa canción, ¿no? Yo le voy a poner Otro de tono de notificación Y le voy a borrar la verdad Esto porque Me parece que es muy largo, ¿no? Entonces directamente le vamos a poner A editor Huye Y le damos a guardar Cuando le damos a guardar Nos pregunta si lo queremos poner de defecto Si ustedes quieren No lo recomendaría Porque lo aplica de defecto general, ¿no? Entonces directamente Todas las aplicaciones Van a sonar igual Le damos a no gracias Y ahí tenemos Este El coso editado ya Así que bueno Esto la verdad que yo creo que es bastante útil Si son como yo Que les gusta cambiar los tonos De vez en cuando Y poco más que decir La aplicación es genial Es súper sencilla Intuitiva Y como ya saben Les estaré dejando el link de descarga Aquí en la descripción Poco más que decir Un saludito Y los dejo en el panda Legacy